una casa de muñecas no había y la que había estaba muy cara como se pensaba en las montañas hoteles también metido en las montañas también había moteles allá en tenes y mira eso que lindo también bonito de ese estilo lindo siesta esto me gustó más que el pueblo que estamos no 30 veces 30 no hay nada y no hay nada que ver esto si está bonito esto era para venir de temprano y pasarlo en el día así no es muy grande pero viste de tener 100 más grandes bueno yo veo la calle está bien la que también hasta allá mira este se llama tuqui caverna a ver que bueno me van a botar los caballitos el cochecito como en cuba en cuba yo me monté en caballo también no pero cuba con el turco no se moviliza no pero si se pudiera traer al perro para que le hiciera la media para que le hiciera la media para que no se ponga pesado tú ves mira que ahí celebran otra una cosa fachis celebrate fachis no se que coño trae no se la hubiera pasado ladrando pero toda esta gente mi visita que empieza a ganar a la hora porque se asusta de tanta gente la gente con máscara puesta si mucha gente con máscara y otras no si unas con máscara y otras no no yo igual además con el frío que hace me conviene la máscara mira que lindo si hombre que estoy firmando este lado porque ese lado ya yo lo firmé si va para acá ya este lado de acá yo lo firmé que cantidad de gente está bien bonito si porque ya yo firmé el carro ahora después cuando nos bajemos tiramos fotos ahí caminando y ya en el puentecito ese en ese puente nos tenemos que tirar una foto porque está bien bonito está bien bonito todo de verdad este pueblecito si está bonito open lunch de 11 de la mañana mira ese como donde está de arriba wow ahí como hay que subir para que que es lo que a una eso costo y mira que va eso si no me monto más nunca te acuerdas michelle donde nos montamos alicia tú y yo el coste de ese que el carrito ese que iba por todo eso muchachos que se cae muy siglos a pasarme un susto de madre no a que montamos ahí arriba te acuerdas que era un carrito que iba así rápido me quedé yo con estos ajá que fuimos él y yo y fuimos michelle y yo y alicia y por poco se nos sale la vida vaya más nunca la vida me monte pero se me quito los deseos a montar más ningún ray yo creo que me pasé mira las cabañas que hay allí mira ahí mismo mira las cabañas ahí mismo voy a pasar para allá coño pero mira estoy oh 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 wow pero ahí son un hotel ahí no creo que te voy a parquear ahí yo voy a salir para allá ahora ah michelle y donde era que estuvimos a parquear en el parque de wendy y ya pasamos wendy más para adelante no lo sé lo tienes que buscar ahora mira mira para arriba 1,2,3,4,5,6,7 ahí mismo a ver si no quieres hotel mira te metes en las cabañas ya las cabañas están para arriba wow donde está el wendy no es wendy y están sequiticos del pueblo vaya que no están tan altas para la gente que no le gusta tan altas hasta las cabañas mero a nosotros lo que nos gusta es bien para atrás bien para arriba verdad si nos vamos a parquear aquí aquí si nos podemos parquear muy bello me voy a mandárselo a tomar le le